Por las cosas tan preciosas Y mi gracia que te doy Por las cosas tan hermosas Que nacen entre los dos Por los sueños que sabemos Que se van a realizar Porque si nos entendemos Al final más nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Aunque se destruya el mundo No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo No nos vamos a asegurar Dedicar nuestro final No nos vamos a olvidar Vamos a olvidar No nos 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 vamos a olvidar de mi amante corazón es por eso hay tantas cosas que sentimos al amar porque somos diferentes al misterio de otra gente no nos vamos a olvidar no nos vamos a olvidar no nos vamos a dejar aunque se desnue el mundo no es hora de durar de llegar nuestro final no nos vamos a olvidar no nos vamos a dejar aunque se desnue el mundo nuestro amor de durar de llegar nuestro final no nos vamos a dejar el mundo no nos vamos a dejar de llegar por las cosas tan preciosas que me das y que te doy por las cosas tan hermosas que han nacido entre los dos por los sueños que sabemos que se van a realizar porque si nos ofendemos al final más nos queremos no nos vamos a olvidar 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 aunque se destruya el mundo nuestro amor de durar de llegar nuestro final vamos a morir nuestro final no nos vamos a olvidar 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 Música Dios, yo te adoro con dulzura de mi amante corazón Es por eso y tantas cosas que sentimos al amar Porque somos diferentes al criterio de otras gentes No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar De llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar De llegar nuestro final No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Nuestro amor ha de durar No nos vamos a olvidar Gracias.